Teófilo Campo. Don Teófilo Campo, ¿qué fue lo que pasó con su hija? ¿Cómo es el nombre de su hija? Ana María Campo Dueña. ¿Cuántos años tenía? 18 años, 16 días. ¿Qué fue lo que le pasó? Ella entró con un dolor en la pierna al gamo de Cantaclaro. Y en el gamo le pusieron un diclofenaco y le pusieron suero. Y le hicieron un examen para ver si era cuestión de orina, alguna cosa. Y la mandaron para la casa. Y de ahí, eso fue el jueves y el viernes pasó bien en la casa. El sábado otra vez le dio el mismo dolor y otra vez en el gamo le pusieron la misma ampolla con diclofenaco y otra vez la echaron para la casa. El domingo se le arrebató el dolor. Cuando el domingo se le arrebató el dolor, la traímos a la clínica Saima. En la clínica Saima no la quisieron recibir. Entonces de ahí se llevó allá amigos de la salud. En amigos de la salud apenas entró le pusieron bipirona contra amador. Y la niña apenas le pusieron eso se puso, se puso ronchúa. Y era alérgica a ese medicamento. Y ellos no hicieron pruebas, no hicieron nada. Y la niña a raíz de eso se puso mal, mal, mal en su buen domingo. El lunes el doctor, por la misma cuestión, le puso otra misma bipirona. Y de ahí le dio de alta el lunes a las 11 de la mañana. Y a las 3 y media de la tarde tuvimos que traerla a 3 porque la niña se me puso, perdió hasta, ya no agarraba nada. Se puso encaracuchada y se puso morada. Cuando ella estaba así, entonces ahí no la encontraban, los médicos que estaban ahí eran casi toditos aprendices. De enfermeras y médicos aprendices. Y de ahí ella no le encontraban las venas tanto en las manos ni en las piernas. Cuando le encontraron las venas y le suministraban el suero a chorro. Eso botaban la bolsa como uno botaba la bolsa de agua. Y de ahí ella ya después se le bajó la presión. Ya no la encontraban sino de un solo lado 75 del otro 15. Y de ahí güey, güey. Y vino a morir a las 8 y media de la noche. 8 y 50 de la noche murió. ¿Murió esa hija? Murió. Ella murió a raíz de eso. Y ya entonces después en el dictamen de medicina de Gal, ya ellos no dicen que murió a las 8 y 50, sino a las 11 y 50. Y que murió de embolia. Ella no tenía embolia, no tenía nada. Ella murió por lo que le pusieron ahí en la... Por mala atención médica. Por mala atención médica en la clínica Valle del Sinú. ¿Valle del Sinú o en los amigos? Amigos de la salud. ¿Amigos de la salud? Amigos de la salud. ¿Eso fue cuándo? Eso fue el 18 de abril del 2016. ¿Y de ahí en adelante qué ha pasado? De ahí para adelante me duraron en medicina legal para entregarme el dictamen de medicina legal. Me dieron 5 meses para entregarme. Y no han... Dice que murió de embolia. Y ella no tenía ninguna embolia ni nada. Cuando el médico allá adentro me dijo que le había dado un paro cardíaco, un paro respiratorio y un paro sanguíneo. Cuando estaba allá adentro en la clínica. El doctor mismo. Y él no le ha visto más la cara porque él lo sacaron disfrazado de mujer. ¿De la clínica? De la clínica lo disfrazaron. ¿Y esto a la joven sin hacerle la prueba? No estaba ahí cuando... Cuando la niña de ella murió, él no estaba ahí porque lo sacaron disfrazado de mujer. Lo sacaron por acá por la 27 con 10 y 11. ¿Va llegar el proceso hasta el final? Hasta el final. Si es escaso, cerramos esa clínica porque hay que mandarla cerrada. Hay muchos, han matado a mucha gente.